Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos de vuelta con todos los detalles del pronóstico del tiempo en esta mañana de lunes para que vaya planeando muy bien sus actividades a lo largo de la semana. Tenemos este fin de semana de clásico regios. Esperan condiciones despejadas al momento para el día sábado también para que vaya planeando muy bien sus actividades. Son las 6 de la mañana con 35 minutos y la temperatura aquí en el centro de la ciudad se mantiene en 21 grados Celsius. El viento completamente en calma, la humedad reportando el 95% y la presión atmosférica se mantiene en 1.018 milívares. Ahora vamos a conocer las temperaturas a detalle en los diferentes municipios que conforman el área metropolitana. Esta mañana los valores van desde los 14 grados hasta alcanzar los 21 grados Celsius. Para el transcurso de esta jornada continuará en ascenso la temperatura. Tenemos la probabilidad de precipitación para el transcurso de la noche. Para que lo tomen en cuenta, un 40% de probabilidad de precipitación es lo que tenemos al momento. Vemos cómo el valor máximo alcanzará el día de hoy los 24 grados y por la noche el valor descenderá a los 20 grados. Para los siguientes cuatro días, todavía mañana martes, continuamos con condiciones de cielo nubladas. Un 20% de probabilidad de que se registren lluvias en el área metropolitana. La mínima marcando 18, la máxima llegando a los 26. Miércoles, jueves y viernes continuamos con temperaturas entre los 18 y los 19 grados y las máximas irán entre 27 hasta alcanzar los 29 grados con cielos ya despejados, sin posibilidad de precipitación para esta semana. Vemos este frente frío que se está ya alejando del territorio nacional. Ha sido de corta duración aquí en nuestro país. Por eso ha provocado únicamente la formación de nubosidad, el ligero descenso en la temperatura y por supuesto también la posibilidad de lluvia para los estados del norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Esta masa de aire frío que impulsó el sistema estará abarcando parte de los estados del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional. Vemos también posibilidad de precipitación para estados del oriente, sur y sureste de la República provocado justamente por esta zona de inestabilidad que es la que está provocando la formación de nubosidad, el ingreso de humedad de ambos litorales y por supuesto el pronóstico de precipitación. Se estarán registrando también rachas de vientos de 50 hasta 60 kilómetros por hora para el litoral del Golfo de México y para el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Todo esto provocado, como ya le decía, por esta zona de inestabilidad. Al noroeste del territorio nacional tenemos este sistema de alta presión que favorece a cielos despejados para los estados del noroeste y occidente sin posibilidad de lluvia y ambiente caluroso. Hoy la temperatura máxima en Hermosillo, Sonora, llega a 36. En Cabo San Lucas, 30 grados. Vemos en Juárez y en Chihuahua cómo amanecemos con temperaturas sumamente frescas, con mínimas de 9 y 11 grados, pero ya durante la tarde los valores máximos alcanzan 26 y 28 grados Celsius. Para el centro del país, condiciones despejadas. En Guadalajara, también en el occidente, en Puerto Vallarta, en Acapulco, en la Ciudad de México. Hoy en la Ciudad de México estamos amaneciendo con 11 grados. Ya por la tarde la máxima llega a 22 grados. Para Veracruz se prevén precipitaciones, la temperatura máxima alcanzando los 28 grados. En la península de Yucatán, condiciones de nubosidad, posibilidad de lluvia para Cancún, en donde la máxima se espera reporte los 27 grados Celsius. Ya para finalizar, al noreste mexicano, condiciones de nubosidad y lluvia, como ya le decía, en algunos sectores, hoy en Monterrey, también en Tampico, en Nuevo Laredo, en Saltillo y Torreón tenemos un cielo despejado. La temperatura esta mañana en Saltillo es sumamente fría, de tan solo 8 grados. Ya por la tarde la máxima llega a los 20 grados Celsius. Hoy completaremos un total de luz solar de 10 horas con 56 minutos. Y le presento la siguiente fase lunar. Cambia este sábado, 18 de noviembre, a las 5 de la mañana, con 42 minutos, a luna nueva. Hasta aquí con mi reporte. Volveré más adelante con más información. No le cambie. ¡Gracias!